Un día vine a Cristo y recibí perdón Pero al pasar el tiempo vi que no estaba en su amor Quiero volver, quiero volver a estar en Él A veces queremos hacer su voluntad Pero al pasar el tiempo vemos que no es igual estar en Él Vivir por Él, quiero volver Yo no vuelvo un paso atrás, aunque solo esté así Así, sirviéndole Quiero solo amarle, hacer su voluntad Aunque todo el mundo me vuelva a la espalda atrás Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y serle fiel Quiero volver Quiero solo amarle Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver